Ahora comienza el programa, un llamado, una misión, presentado por la iglesia de mayor crecimiento en el estado de Tennessee, Family Worship Center, Ministerio Hispano y el Ministerio Internacional, un llamado, una misión para alcanzar vidas con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, llegando a países de Centro y Suramérica, Europa y Asia. El Pastor Ismael García ha trabajado como misionero y hoy actualmente es el Presidente y Pastor del Ministerio Internacional, un llamado, una misión, proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, quédense desde ya en nuestra sintonía. El libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30 y creo que voy a, no sé, esto me va a tomar mucho tiempo, pero no se preocupe que vamos por aquí en adelante. Dice la hermosa palabra en el trino Dios, vamos a estar puestos en pie, acompáñame, póngase de pie para darle reverencia a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la hermosa palabra en el trino, en el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo y la iglesia dice, amén. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Puede tomar asiento en esta tarde, no siente la alabanza, dele la mano al que está a su lado y dígale adoradores, no espectadores. Dígale al que está a su lado, adoradores, no espectadores. Nosotros queremos establecer una cultura de adoración. Nuestra iglesia, a donde nosotros, la visión que Dios nos ha dado, hacia donde nosotros queremos llegar esta iglesia, no el templo. El templo es una estructura física. A donde nosotros queremos llevar como iglesia, como cuerpo de Cristo. Es que esta congregación, la gente que nos visita, la gente que son miembros, la gente que nos ve a través de las redes sociales, que tenga una cultura de adoración. Nosotros fuimos creados para adorar. Una iglesia que pueda reconocer que en la adoración hay sanidad, amén. Que en la adoración hay liberación, que en la adoración hay salvación. Si la iglesia reconoce que en la adoración hay milagros, hay proezas, hay maravillas, hay liberación, hay sanidad, hay salvación. Nosotros vamos a experimentar cosas sobrenaturales en este lugar. La iglesia tiene que ser dirigida, tiene que ser movida, tiene que ser llevada a la adoración. Por eso el enemigo quiere destruir tu adoración. El enemigo quiere destruir tu alabanza. El enemigo quiere que tú no adores. El enemigo quiere que tu boca esté cerrada. Punto número uno. El enemigo quiere destruir tu adoración. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú adoras a Dios, tú mueves el trono de Dios. Cuando tú adoras a Dios, dice la Biblia que donde, yo no sé si usted está conmigo. La Biblia dice que donde hayan dos o tres reunidos, ahí está Dios. Aquí hay más de treinta, cuarenta, cincuenta personas. Y si nosotros nos vamos en un mismo pensamiento, si nosotros nos vamos en una misma adoración, créeme, los quiciales de este templo se van a estremecer. Algo va a suceder. Porque cuando tú adoras, el trono de Dios se estremece. Cuando tú adoras, algo tiene que suceder. Porque tu adoración libera poder. Porque tu adoración libera maravillas. Pero el enemigo quiere destruirla. Yo quiero que usted sepa que nosotros fuimos creados para adorar. Y yo no quiero entrar en un asunto teológico. O de líneas teológicas, o de pensamientos teológicos. Pero también el enemigo fue creado para adorar. Y mira lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 28. Porque el enemigo quería usurpar tu adoración. El enemigo creado para la adoración. Los ángeles creados para la adoración. Pero el enemigo, Satanás, la serpiente antigua. Este querubín, este ángel llamado Lucifer. Tenía un privilegio, pero él se corrompió. Este ángel se corrompió en su persona, en su corazón. Mira lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 11. Y dice de la siguiente manera. Vino palabra de Jehová diciendo. Esto fue Ezequiel, versículo 12. Hijo de hombre, levanta, endechas sobre el rey de Tiro. Y dile así. Así ha dicho Jehová, el Señor. Tú eres el sello de la perfección. Lleno de sabiduría. Acabado de hermosura. Versículo 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura de cornarina. Topacio, jaspe, crisólito, berlilio, onise, desafiro, decalbucleo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flauta estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Mira lo que dice el versículo 14. Tú querubín grande. Mira que interesante. Protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos. Estamos hablando aquí de Satanás. Estamos hablando de este querubín. Perfecto eras en todos tus caminos. Desde el día en que fuiste creado. Hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones. Fuiste lleno de iniquidad. Pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios. Y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector. Este querubín era precioso. Este querubín tenía los primores de los tambores. Las flautas. Tenía oro. Tenía esmeraldas. Este querubín era un querubín. Amén. Que fue creado por Dios. Pero el libro de Isaías. Mira lo que dice el libro de Isaías. Capítulo 14. Versículo 11. Amén. Ya el tiempo se me está acabando. Yo quiero que usted me siga con las sagradas escrituras. Descendió al Seol tu soberbia. Y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama. Y gusanos te cubrirán. Como caíste del cielo. Oh lucero. Hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitaste a las naciones. Tú que decías en tu corazón. Subiré al cielo. En lo alto. Junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio. Me sentaré a los lados del norte. Versículo 14. Sobre las alturas de las nubes. Subiré. Y seré semejante al altísimo. Más tú derribado eres. Hasta el Seol. A los lados del abismo. El enemigo quiso detener. El enemigo quería usulpar. Lo que Dios quería. Pero Dios lo sacó. Lo desterró. Con la tercera parte de los ángeles. Amén. Esta gente fueron. Estos ángeles fueron creados. Para adorar. Pero pecaron. Hicieron lo malo. Delante de los ojos de Dios. Y Dios los desechó. Pero en el huerto de la Edén. Él crea al hombre. A la mujer. Y en el huerto de la Edén. Nos crea. Crea al hombre. Con un corazón de adorador. Con una naturaleza de adorador. Y el enemigo quería. Detener eso. Porque el privilegio. Que nosotros tenemos. O el privilegio. Que Adán tuvo. En el huerto de la Edén. Adán tuvo ese privilegio. Y sabes que. El enemigo quiso robarlo. Lo hizo pecar. Pero lo que no contaba Satanás. Es que Dios ya tenía. El plan perfecto. El pecado y la muerte. Entró por el hombre. Pero a través de Jesús de Nazaret. Entró la vida. A través de Jesús de Nazaret. Entró la restauración. Amén. El hombre. Satanás quiso engañar al hombre. Pero Dios le dio una oportunidad. Al hombre. Con Jesús de Nazaret. Sabes que. Tú eres un adorador. Tú no eres un espectador. Tú eres un adorador. Tú no eres para estar espectando. Tú no eres para estar ahí esperando. A ver qué va a suceder. No. Si tú abres tu boca. Y alabas la gloria de Jehová. Algo va a suceder en tu casa. Algo va a suceder en tu familia. Algo va a suceder en tu entorno. La atmósfera va a cambiar. Porque tú eres un adorador. El enemigo quiso detener a Adán. El enemigo quiso detener a Moisés. El enemigo quiso detener a Josué. A Elías. Eliseo. A Daniel. A los jóvenes hebreos. Dios. El enemigo. Ha querido detener la iglesia. Pero la Biblia dice que las puertas del infierno. No la van a detener. Porque tú y yo somos adoradores. Yo tengo un título de pastor. Pero antes de pastor soy un adorador. Antes de ser profeta soy un adorador. Antes de ser un maestro soy un adorador. Antes de ser. Amén. De tener cualquier título. De cualquier certificado teológico. Yo soy un adorador. Y el enemigo quiere detener tu adoración. El enemigo quiere. Amén. Paralizarte. Pero la Biblia me dice a mí en Eclesiastes capítulo 10 versículo 4. Si el espíritu del príncipe se exalta contra ti. Yo no voy a dejar mi lugar. Dice no dejes tu lugar. Porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Eclesiastes. Salomón decía. Si el espíritu se levanta. Se levanta San Balagito. Se levanta Satanás. Se levante quien se levante. Yo no voy a dejar mi lugar. Yo no voy a dejar mi altar. Yo no voy a dejar la música. Yo no voy. Ay. Yo siento la gloria de Dios. Yo no voy a dejar de alabar. Glorificar el nombre de Dios. Hay gente que sale corriendo. Tan pronto el enemigo se les hace de frente. ¿Sabe? Yo no sé si usted ha visto esto en los Facebook y en las redes sociales. Y en una ocasión yo estaba hablando con un amigo. Y él me decía. No. Vamos. En mi iglesia vamos a tener una noche de guerra. Una noche de guerra. Sí, sí. Vamos a tener una noche de guerra. Y todo el mundo en la iglesia vestido con pantalones militares. Con botas militares. Y todo el mundo. Una noche de guerra. Y yo le dije. Mire. Si tan pronto el diablo se les pare de frente. Van a dejar los pantalones. Y se van a salir. Van a salir corriendo. Sí. Porque la gente viste militares. La gente. Yo lo estoy viendo en las redes sociales. He visto muchas iglesias. He visto gente. Amén. Noche de guerra. Tan pronto se les para el primer problema de frente. Dejan de venir a la iglesia. Tan pronto. Tan pronto. Le pase el primer. El primer catarro. El primer flu. Dejan de venir a la iglesia. Tan pronto. Lo sacan del trabajo. Dejan de venir a la iglesia. Tan pronto. Tan pronto. La mujer. Le vira los ojos para atrás. Dejan de venir a la iglesia. Tan pronto. El hombre. Levanta la mano. Dejan de venir a la iglesia. Miren hermano. Y yo digo. Esto no se trata. De vestirse de guerra. De tener botas. De tener. You know. Chalecos antibalas. No. Esto se trata. De que si el espíritu del príncipe. Se va a levantar contra mí. Que si se le va a levantar. San balas. Tobía. Todos los demonios. Quien se levante. Sabe lo que yo voy a hacer. Yo me voy a ir al aposento. Yo voy a pelear mi guerra. Yo voy a pelear mi guerra de rodillas. Mi guerra va a ser en adoración. Porque al diablo. No le gusta que tú adores. Si tú adoras. Algo tiene que suceder. Que pasó con Pablo y Sila. Las cárceles se abrieron. Amén. Santo Dios. Cuando tú adoras. Algo se tiene que mover. No salgas corriendo. Por el primer problema. No salgas corriendo. Por la primera situación. Que tú tengas en tu vida. Resiste. Y de vosotros. Uirá. Dice la Biblia. Vámonos. Que ya esto es tarde. Isaías. Capítulo 26. Versículo 3. Dice. ¿Por qué yo. En medio de mi guerra. En medio de mi situación. La Biblia dice. Tú guardarás. En completa paz. Aquel cuyo pensamiento. En ti persevera. Porque en ti he confiado. Mi confianza. No está en los hombres. Mi confianza. Está en el creador. De los cielos. Y de la tierra. Por eso. Yo le adoro. El enemigo. Quiso usurpar. Amén. La adoración de Adán. Pero lo que él no sabía. Es que iba a venir. Jesucristo. El hijo de Dios. El hijo del hombre. El hijo. Ay. Yo siento la gloria de Dios. Iglesia. Hello. Están aquí conmigo. Yo quiero decirte. Que Jesucristo. Nos dio esa libertad. De adoración. Punto número 2. Son más que 20 puntos. Punto número 2. No comprometas tu adoración. No la comprometas. Ok. No la comprometas. La amistad con el mundo. Es enemistad. Es enemistad con Dios. Tu adoración. Es tu adoración. No la venda. Sabes que. Mira lo que dice. Primera de Reyes. Capítulo 18. Versículo 1. Pasando muchos días. J.J. Te tengo como loco. Allá atrás. ¿Verdad? Gózate. J.J. Te amo. Amén. Primera de Reyes. Capítulo 18. Versículo 1. Dice. Pasando muchos días. Vino palabra de Jehová. A Elías. En el tercer año. Diciendo. Ve. Muéstrate a Acab. Y yo haré llover. Sobre la faz de la tierra. Y fue pues. Elías. A mostrarse a Acab. Y el hambre. Era grave. En Samaria. Acab. Llamó a Abdi. A su mayordomo. Y Abdi. Era en gran manera. Temeroso de Jehová. Porque cuando Jezabel. Destruía a los profetas de Jehová. Abdi. Tomó a 100 profetas. Y los escondió. De 50 en 50. Y los sustentó. Con pan y agua. Ahora es que vamos a entrar. En el mensaje. Ahora es que yo voy a predicar. Primera de Reyes. Capítulo 18. Nos muestra una historia. Donde vemos al rey de. El rey de Israel. Samaria. Acab. Vemos a Jezabel. Vemos al profeta Elías. Que es lo que estaba sucediendo. Con esta historia. Bueno. Que el rey era. Era judío. Jezabel era una mujer. Que no tenía nada que ver. Con el pueblo de Israel. La gente habla de Jezabel. Como una mujer. Que se pinta. Que usa pantalla. Que usa aquí. Que usa allá. Que usa pantalones. Le quieren dar 20 significados a Jezabel. Pero en realidad. Cuando hablamos de Jezabel. Es una persona. Es un espíritu. Que te quiere dividir. Que quiere distraer tu adoración. Que fue lo que hizo Jezabel. Con el pueblo de Israel. Que fue lo que hizo. Con el rey Acab. Bueno. El pueblo de Israel adoraba a quien. A Dios. El pueblo de Israel. A quien adoraba. Al Dios de sus padres. Abraham, Isaac y Jacob. Pero esta mujer vino a separar. Esta mujer vino a distraer. Esta mujer vino a decir. No, 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 no van a adorar a Dios. Van a adorar a Baal. Van a adorar a Cera. Y esta mujer estaba distrayendo al pueblo. Estaba separando al pueblo de Dios. Y yo quiero decirte. Que tu adoración no puede ser comprometida. Porque la adoración del pueblo. Fue comprometida. Esta mujer logró dominar. Manipular. Destruir a Israel. Puso al rey. A levantar altares de acera. A levantar altares de Baal. Si hay algo que a Dios no le gusta. Es la idolatría. Si hay algo que a Dios no le gusta. Es que adoren. Dioses ajenos. Dios es un Dios uno. Y en ese uno está la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo quiero decirte. Que todo lo que distrae tu adoración. Y te separa de ese Dios. Es tu Jezabel. Y no podemos permitir que Jezabel entre en vuestra vida. No podemos permitir que nuestra adoración sea comprometida. Yo no puedo permitir que mi alabanza por mi boca sea comprometida. No. Yo voy a adorar a Dios. Yo voy a adorar a Elohim. Yo voy a adorar a Adonai. Yo voy a adorar a Jireh. Yahweh se va a manifestar. ¿Por qué? Porque tú le adoras en espíritu y en verdad. Por eso es bien importante. No hagamos yugo desigual. Esta gente hicieron yugo. Esta gente se unieron. Este rey Acap se unió con esta mujer. Y lo que hizo fue destruir. Dice la Biblia que el rey Acap. Hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Fue un sinvergüenza. Un charlatán. Hizo lo malo. Por eso no podemos hacer yugo desigual. Por eso no podemos hacer amistad con el mundo. Por eso yo no puedo vender mi adoración por un plato de lenteja. Yo no puedo vender lo que yo he creído. Yo no puedo vender lo que yo adoro. Yo no puedo vender por cosas nuevas. Por ser tendencia en las redes sociales. No, 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 no. Espérate, espérate, espérate. Esto no se trata de que yo voy a seguir las tendencias de las redes sociales. No. Aquí hay un Dios. Y ese es el único Dios que vamos a adorar. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios Padre. Al que yo clamo y Él responde. Al que yo oro y Él me responde. Al que cuando yo necesito, Él me suple. Eso es. Cuando tu adoración es comprometida. Fuera de nuestro propósito. Llegará la sequía a nuestra vida. Cuando tu adoración es comprometida. Llegará el momento de sequía a tu vida. Te vas a morir espiritualmente. No vas a sentir, ni vas a oler, ni las asesuna. ¿Sí? Sí, porque tu adoración se ve comprometida. Cuando hay una adoración comprometida. Te vas a desviar del propósito de Dios en ti. Y tú no puedes ser desviado del propósito. ¿Cuál es tu propósito? Es simple. Ser un adorador. Aparte de eso. Podemos tener 20 ministerios. Podemos tener 20 dones. Podemos levantar muertos de la tumba. Podemos sanar enfermos. Podemos libertar. Amén. Endemoniados. Pero nuestra adoración no se puede comprometer. Y lamentablemente estamos comprometiendo la adoración hoy día. Con espectáculos dentro de la iglesia. No. Porque es que yo necesito. Alaba. Ir con el flow. Alaba la gloria de Jehová. Yo tengo flow. Y todo es el flow. Mira hermano. El flow. Olviese de ese flow. Sí. Todo tiene que ser moderno. Y todo. Esto está poniendo caliente. Ya mismo me botan de aquí. Sí. Porque ahora todo es un flow. Hermano. Dios nos llamó a adorarle. Y yo no puedo vender lo que Dios me entregó. Me pueden quitar lo que me quieran quitar. Pero lo único que no me van a poder quitar es mi adoración. El trabajo se puede perder. El carro se puede perder. Ahora mismo hay gente en Florida. Que lo han perdido todo. Todo lo han perdido. Yo tengo familiares en Florida. Una prima. Lo perdió todo. Aquí. Ahí. Todo el mundo es igual. El rico y el pobre. Todo. Todo por igual. Pero no es lo mismo perderlo todo. Y alabar a Dios. Alaba. Que. Iglesia. Escucha bien esto. No es lo mismo perderlo todo. Pero tú glorificar. Por eso es que nos dicen que estamos locos. Porque en medio de la crisis. Yo voy a adorar a Dios. Porque en medio de la situación. Yo voy a alabar a Dios. Por eso es que esto es locura. Para los que se pierden. Porque es que la gente no entiende. Que en medio de mi momento. De mi proceso. Yo voy a exaltar el nombre de Jesús de Nazaret. Alaba la gloria de Jehová. Yo voy a adorar al Rey de Reyes. Y Señor de Señores. Yo me voy a gozar. Aunque no tenga nada. Aunque tenga una libra de pan. Ah. Con un vasito de agua. Me voy a gozar. Porque yo sé que Él es mi sustento. Y aparte de que Él es mi sustento. Amén. Santo Dios. Él va a ver mi sacrificio aquí. Pero voy a tener mi recompensa allá arriba. Mira si esta mujer Jezabel era sinvergüenza. Era chuleta. Alaba. Sin media, media. Tú sabes. Era difícil. Porque el libro de Apocalipsis la menciona. Libro de Apocalipsis capítulo 2. Versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Versículo 18. El Hijo de Dios. El que tiene ojos como llama de fuego. Y pie semejante al bronce bruñido. Dice esto. Esto es el libro de Juan. Amén. Revelaciones. El libro de Apocalipsis. Uh. La gente le tiene miedo. Yo conozco tus obras. Y amor y fe y servicio. Y tu paciencia. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel. Que se dice ser profetiza. Enseñe. Seduzca. A mis siervos. A fornicar. Y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Jezabel hizo lo mismo. Que Juan menciona en esta carta para la iglesia de Tiatira. Donde aquí. Está simbolizando. Está hablando de ese espíritu. De esa mujer Jezabel. Que profetiza. Que seduce. Que pone a los miembros de la iglesia a fornicar. A cometer pecado. A adorar otras cosas. Amén. A comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Sabes qué? Fue lo mismo que hizo con el pueblo de Israel. En el libro de Primera de Reyes. Lo que no sabía Jezabel. Escuche bien. Lo que no sabía. Porque ella podía ser muy gruñona. Ella podía ser muy guapa. Ella podía ser muy valiente. Ella era de las que mandaba. Era terrible esa mujer. ¿Dónde estaba acá? Yo conozco a dos o tres así como acá. Hermanos. A los hombres de la casa. Ya saben. Póngase en el diseño original. Usted es el sacerdote del hogar. Amén. Pero esta mujer dominaba. Esta mujer manipulaba. Oye. Y fue terrible. Que llevó al pueblo que al pecado. Lo que ella no contaba. Y lo que ella no sabía. Es que había un hombre llamado Elías. Es que había un profeta de Dios. Es que había un vidente de Dios. Es que había un hombre de Dios. ¿Sabes qué? Cuando hay un hombre de Dios. Aunque se levante Jezabel a Salón. Aunque se levante Herodes. Aunque se levante Pilato. Aunque se levante quien se quiera levantar. Cuando hay hombres de Dios. Van a poner a Dios por delante. Amén. Santo de Dios. Yo quiero decirte. Sé tú el Elías de este tiempo. Sé tú el profeta en este tiempo. Levántate. Amén. Y exalta a tu Dios. No importando las condiciones. Las temporadas y la atmósfera en la que te encuentres. Mira lo que dice. Primera de Reyes. Capítulo 17. Versículo 1. Entonces Elías. Que era de los moradores de Galá. Dijo acá. Vive Jehová Dios de Israel. Que en cuya presencia estoy. Que no habrá lluvia. Ni rocío en estos años. Sino por mi palabra. Ah. Esa mujer Jezabel. Está distrayendo al pueblo. Pues yo le voy a enseñar quién es Dios. Y no va a llover hasta que yo diga. No va a llover. No. Y no llovió. Cuando Elías dijo que iba a llover. Llovió. Eso para que tú veas la voz profética de este hombre. Lo dominante que era este hombre. Cuando venía de parte de Dios. Era terrible. Imagínense que llegó al punto de decirle. Bueno. Si ustedes creen que su Dios es Dios. Porque yo creo que el mío es mío. Mi Dios es mi Dios. Amén. Y yo creo que mi Dios es real. Y es verdadero. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos para el monte. Vamos a probar quién es el Dios que responde. Vamos a probarlo. Vamos a ver. Vamos a ver de qué correa sale más cuero. De qué cinto sale más cuero. Alaba la gloria de Jehová. Vamos a probar de qué está hecho tu Dios. Pues sabes qué. Ven y pruébame. Que yo te voy a demostrar de qué está hecho mi Dios. Mi Dios tiene manos y toca. Mi Dios tiene oídos y oye. Mi Dios tiene bocas y habla. El Dios que yo le sirvo. No es un Dios que está colgado en las paredes. El Dios que yo le sirvo. Camina conmigo. El Dios que yo le sirvo. Habla conmigo. El Dios que yo le sirvo. Amén. Duerme conmigo. Se levanta conmigo. Es el Dios que yo le sirvo. Yo no sé si usted los ha visto por ahí. Actuando como los profetas de Baal. Se cortaban, se cortaban, se cortaban, se cortaban. Y por más que se cortaban. Y por más que se irían. Y por más que estaban ahí botando sangre. Nada sucedía. ¿Por qué? Porque no tenían a Dios. La Biblia dice. Clama a mí. Yo te responderé. Mira qué interesante. Punto número tres. Si tu adoración ha sido distraída. O comprometida. Sacrifica adoración a Dios. Ya estamos terminando. Deme un minuto. Yo le dije que ya vamos por la. Por la I-24. Primera de Reyes. Capítulo 18. Voy a cerrar con esto. Primera de Reyes. Capítulo 18. Versículo 30. Si tu adoración ha sido comprometida. Por esta mujer Jezabel. Por el pecado. Si tu adoración ha sido comprometida. Por las situaciones de la vida. Yo quiero decirte. Sacrifica adoración a Dios. Sacrifica. Levanta tu altar. Restaura tu casa. Restaura tu corazón. Amén. Tú quieres ver el fuego de Dios. Descenderle en tu corazón. Antes de tú ver el fuego. Tienes que restaurar tu altar. Tienes que restaurar tu corazón. Amén. Si tienes que pedir perdón. Tú pides perdón. Si tienes que decirle. Señor. Ten misericordia de mí. Dile. Ten misericordia de mí. Pero mira lo que hizo. El profeta Elías. Entonces dijo Elías a todo el pueblo. Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová. Que estaba arruinado. Versículo 31. Y tomando Elías doce piedras. Conforme a las doce tribus. De los hijos de Jacob. Al cual había sido dada la palabra de Jehová. Diciendo Israel será tu nombre. Versículo 32. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar. En que cupieran dos medidas de grano. Versículo 33. Preparó luego la leña. La cortó el buey. El pedazo. Y lo puso sobre la leña. Versículo 34. Dice. Y dijo. Llenas cuatro cántaros. Aquí es donde está difícil la cosa. Porque están pidiendo fuego. Pero usted sabe que el fuego y el agua no entran. Porque él dijo. Llenas cuatro cántaros de agua. Derramarlas sobre el holocausto. Y sobre la leña. Y dijo. Hacerlo otra vez. Otra vez lo hicieron. Dijo aún. Hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron. ¿Sabes qué? Aquí se están. Aquí es donde se separan los niños. De los hombres. Este hombre está loco. El profeta Elías está loco. Dijo. Construye un altar. Vamos a poner la leña. Vamos a poner todo lo que se requiere. Las piedras conforme a las doce tribus. Y ahí vamos a poner. El animal que vamos a sacrificar. Pero no solo el animal. Yo quiero que le echen agua. Yo quiero que le echen agua. Una. Dos. Tres. Que derramen el agua. ¿Sabes por qué? Porque él estaba confiado. De que cuando clamara. Dios le iba a responder. Yo no sé si usted está confiado de tu Dios. Yo no sé si tú estás. Si tú realmente confías en tu Dios. Que te atreves decir. Que en medio de tu proceso. Que en medio de tu situación. Tú puedas clamar a Dios. Y él te responda. Mira lo que dice el versículo 35. Mira lo que dice. Y de manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado de agua la zanja. Ay que interesante. Vamos a ver. Vamos a ver. Él se va con todo a la adoración. ¿Sabe lo que sucedió? Que cuando dijo Dios de Abraham. Dios de Isaac. Y Dios de Jacob. Respóndeme. ¿Sabe lo que sucedió? Fuego descendió del cielo. Y ese fuego descendió. Y consumió el holocausto. Amén. Santo Dios. ¿Sabe por qué? Porque él dijo. Señor. Estoy aquí. Esta gente va a quedar en vergüenza. Y para vergüenza de la gente. Yo quiero que tú sepas. Que tú le sirves a un Dios vivo. Y es verdadero. Él nunca te dejará. En vergüenza. Si tú crees. Lo recibirás. Si tú. Ay yo siento algo poderoso. Si tú crees en Jesús. Tú crees en tu Dios. Tú crees en lo que tú sirves. Pide. Que hay. Por eso yo puedo decir. Como dijo el apóstol Pablo. En los romanos. Capítulo 8. ¿Quién nos separará. De la adoración. ¿Quién me va a separar. Del amor de Cristo. Yo quiero que usted se ponga en pie. El hermano Silvio. Yo quiero que se ponga el piano. Amén. Y la hermana Camelia ahí. Amén. Santo Dios. Porque mira lo que dice el apóstol Pablo. Para ya ir cerrando. ¿Quién nos separará. Del amor de Cristo. Ahora yo te digo. ¿Quién te va a separar. De tu adoración. Si tú quieres. Seguir siendo un espectador. Si tú te quieres. Sentar. Y ya. Pues yo te aconsejo. Que busques algo más. Pero si quieres. Seguir sentado. Sigue sentado. Yo quiero decirte. ¿Quién te puede separar. De la adoración. ¿Quién te puede separar. Del amor de Cristo. Tribulación. Angustia. Persecución. Hambre. Desnudez. Peligro. Espada. ¿Quién te va a separar. De ese amor. ¿Quién lo va a ser. El enemigo. ¿Quién te va a destruir. El enemigo. El enemigo. No tiene la capacidad. Ni la autoridad. Para tocarte. El enemigo. No tiene la capacidad. Ni la autoridad. Para tocarte. Usted es un hijo. Y una hija. De Dios. Para que el enemigo. Te toque. Tiene que pedir permiso. Para que el enemigo. Te quiera. Él quiere destruirte. Él está como león rugiente. Buscando a quien devorar. Pueden suceder dos cosas. Que la protección de Dios. Sea quitada. ¿Para qué? Para llevarte a un proceso. A una prueba. Como pasó con Job. Y Dios te va a recompensar. Al final de tu prueba. Y el otro. La otra parte. Es que uno se descuide. Y uno mismo. Le abra la puerta al diablo. Y le abra la puerta. Al enemigo. Y él entre. Pero yo quiero decirte. Que si estás protegido por Dios. Y estás firme. Amén. En los caminos del Señor. El enemigo no te podrá hacer daño. El enemigo no te podrá destruir. Podrá maullar como gatito. Pero conmigo anda el león de la tribu de Judá. Alaba la gloria de Jehová. Gózate. El enemigo maulla como gatito. Pero conmigo anda el león de la tribu de Judá. El cordero. El que murió en la cruz del Calvario. Amén. El que se levantó de la tumba. Aquel que abrió la tumba. Aquel que salió caminando. Aquel que un momento dado. Se fue a caminar por encima de las aguas. Y le dijo a Pedro. Ven te atrévete a caminar. Y Pedro se atrevió a caminar por las aguas. Yo quiero decirte. Que tu adoración. Nadie te la quite. Que tu adoración. Nadie la corrompa. Escuche bien. Versículo. 36. Como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas. De matadero. Ante todas estas cosas somos más que vencedores. De aquel que nos amó. Por lo cual yo estoy seguro que ni la muerte. Ni la vida. Ni los ángeles. Ni los principados. Ni las potestades. Ni lo presente. Ni lo porvenir. Ni lo alto. Ni lo profundo. Ni ninguna cosa creada. Te podrá separar de tu adoración. Nadie te podrá separar de tu adoración. El enemigo vino a usurpar tu adoración. Pero usted no le va a dar lugar al enemigo. Nos vamos a ir a la tumba. Nos vamos a ir a donde nos tengamos que ir. Pero mi adoración nunca va a ser comprometida. Que prendan el horno. Que pongan los leones en el calabozo. Que yo sé que Dios va a callar. Y va a cerrar la boca de los leones. De aquellos que dicen mentiras. Aquellos que nos vituperan. Aquellos que nos crucifican. ¿Sabes qué? Yo voy a seguir adorando a Dios. Habla de mí todo lo que tú quieras hablar. Que yo voy a seguir enfocado. Yo voy a seguir mirando al blanco. De la soberana vocación que es Cristo Jesús. Yo voy a seguir mirando. Al que es consumador de la fe. Amén santo. Yo voy a seguir a Cristo. Yo voy a seguir su camino. Porque él dijo. Yo soy el camino. La verdad y la vida. Y nadie viene al Padre. Si no es por mí. ¿Sabes? Nadie va a poder llegar al Padre. Si no es por Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Yo quiero decirte iglesia. Llevamos tres semanas hablando de adoradores. No espectadores. No seas un espectador. Yo quiero que tú sepas. Que cuando te levantes por la mañana. Tengas actitud de adorador. Y vas a ver que cada mañana va a ser diferente. En tu casa. En tu vida. Yo quiero orar por ti. Si tú has sido un espectador. Si tú quieres mejorar tu adoración. Estaremos aquí para orar por ti. Pero yo quiero decirle a toda la iglesia. No seas espectador. No digas yo no sé hacerlo. Yo no sé predicar. Yo no sé qué hacer en la iglesia. Lo mejor que tú puedes hacer aquí es adorar. No hay nada más hermoso que adorar. No hay nada más hermoso que escartar su nombre. No hay nada más hermoso que glorificar su nombre. Y yo quiero que tú te vayas contigo. Con esta palabra para tu casa. Ya nos vamos a despedir. Diciendo. Yo soy más que vencedor. Yo soy más que vencedor. En Jesús. Yo soy más que vencedor. Y voy a salir por esa puerta adorando. Que mi vecino lo escuche. Que el carro que va a mi lado lo escuche. Si no se avergüenzan poniendo a Bonnie en el carro. Si no se avergüenzan poniendo a Farruko en el carro. O a Romeo Santo. Una buena bachata. Alaba. Si la gente no se avergüenza poniendo a la banda El Recodo. Alaba. Gózate. A los tigres del norte. O a Oscar de León. Si la gente lo sube a todo. Ahí. Ahí sube ese volumen. ¿Sabes qué? Yo voy a adorar a Dios a todo volumen. Yo voy a adorar a Dios. Yo voy a exaltar a Dios. Yo voy a exaltar. Si. Porque si no se avergüenza de Marboni. ¿Por qué yo me tengo que avergonzar de mi Dios? ¿Por qué yo me tengo que avergonzar de poner a Marcos Luis? Amén. A toda boca. Renuévame Señor. ¿Por qué yo me voy a avergonzar de poner a Julio Melgal? ¿Por qué yo me voy a avergonzar de poner a Miel San Marcos? ¿Sabes qué? La adoración mueve montañas. La adoración mueve montañas. Adórale y verás que cosas grandes pasarán en tu vida. Adórale que verán cosas grandes en tu casa. Adórale que vendrán cosas grandes para tu familia. No te avergüences. Porque esto es poder de Dios. Está para media vigilia hoy. Alaba. Yo creo que es que porque estoy en Jimsy. Estoy en Tichel. Estoy más es por la gloria de Jehová. Pero les voy a decir una cosa. No se lo pueden perder. El próximo domingo continuamos con la serie a las dos de la tarde. Les esperamos. Quiero orar por ti. Quiero saludarte. Recuerden a la visita. Por favor. Si eres visita. Si estás por primera vez en medio de vosotros. Acércate a mí. Yo quiero extenderte una bendición. Tenemos el welcome package. Esto es para ti. Si por casualidad no tengo suficientes. Uno por familia. Pero si no tengo suficiente. Dame tu dirección. Que voy a enviártelo por correo. Y si viene la semana que viene. Te lo voy a entregar. Como ustedes se. Pero yo quiero decirte. Bendiciones. Y que la paz de Dios. Voy a orar por ustedes. Que la paz del ángel de Jehová. Acampe alrededor de los que le temen. En esta hora. Recibe la bendición de Dios. Recibe la bendición de Dios. En el estado de Tennessee. Family Worship Center. Ministerio Hispano. Y el Ministerio Internacional. Un llamado. Una misión. Para alcanzar vidas. Con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si usted desea enviar peticiones de oración. Hágalo por nuestro WhatsApp. 615-605-8648. 615-605-8648. O también puede visitarnos. A través de nuestra página de internet. Un llamado. Una misión. Punto. Org. Bendiciones.